Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un videito donde les voy a enseñar a obtener o a dar de alta o a registrar su tarjeta tipo A2 de manera digital en su plataforma del gobierno de la Ciudad de México para tenerla en digital también por si en caso de que pierdas pues la plástica pues ya tienes la digital en la cual pues el gobierno de la Ciudad de México ha dicho que la licencia digital es tan válida como la de plástico. Así que pues aquí les voy a enseñar como dar de alta su licencia tipo A2 de manera digital. Y lo primero que necesitas para acceder aquí a la aplicación de Ciudad de México necesitas tener una cuenta que básicamente es como crear una cuenta en Facebook pero no en Facebook sino dentro de esta aplicación, un correo y una contraseña para esta aplicación. Entonces entramos a, yo ya tengo mi cuenta pero pues nada más ya la cerré y se las voy a enseñar nada más como el procedimiento que deben hacer una vez que han creado su cuenta. Le picamos aquí en la app. Le damos aquí en aceptar. Y como ya tengo mi cuenta, le voy a dar aquí en iniciar sesión. Aquí escribo mi correo electrónico. Y mi contraseña. Ya que ingresé mi correo y mi contraseña le doy en ingresar. Y pues nos manda esta ventana donde aparecen nuestros datos. Y le damos en continuar. Y aquí ya estamos dentro de la sesión de nuestro perfil en la página, bueno no en la página, en la app de CDMX. Y le vamos a dar aquí en documentos digitales. Aquí en este le vamos a aplicar. Como pueden ver yo ya tengo aquí algunos documentos digitales cargados. Pero nosotros vamos a cargar a otra licencia. Porque la otra era tipo A y pues ya expiró y tuve que sacar la A2. Entonces le vamos a dar aquí en agregar. En el signo de más. Y aquí nos aparece selección del tipo de credencial que deseas agregar. Credencial de funcionario. Licencia de conducir, tarjeta de circulación, credencial del bachillerato y participación ciudadana, etc. Nosotros le vamos a dar aquí en licencia de conducir. Y nos va a pedir el número de licencia. Y nuestro número de licencia es el que está al lado de la foto. Abajo de donde dice A2. Por ejemplo en este caso dice tipo A2. Allí abajo hay un número. Ahí dice licencia número. Ese es el que debemos ingresar aquí. Ingresamos. Ya que lo hemos ingresado, abajo nos pide el tipo de licencia. Le damos en esta flechita de aquí. Y nos va a aparecer. Y aquí ya nos aparece qué tipo de licencia es la que estamos dando de alta. Le damos aquí en A2. Ya que se ingresó, ahora sí le damos en agregar. Dice, tu licencia digital ha sido generada. Consultala dentro de tus documentos digitales en la app CDMX. Con tu licencia digital puedes conducir automóviles particulares. Con base en los artículos 126, etc. Ya le damos en aceptar. Y listo, ya se cargó nuestra licencia tipo A2. Y pues si tú la quieres ver, bueno le das aquí en verla. Ya se carga la A2. Y si quieres ver el reverso le das aquí en esta parte de acá. Y te aparece. El QR y la firma. Entonces pues, así es como se da de alta una licencia digital. En este caso nuestra licencia tipo A2. Y bueno, si les sirvió el video, los invito a que se suscriban al canal. A que le den like al video. Que lo compartan. Y pues nos estaremos viendo en el siguiente video. Buenas rutas.